Hey muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de En el futuro con Serpy y la Mounce Bueno chicos, en el episodio anterior, esperen que me pongo el casquete, ahí ven y chupame ya saben Hoy descubrí una cosa bastante interesante de un YouTube, macho la bajada de FPS cada vez que me pongo a grabar, no mames Ah, tengo las máquinas trabajando a tope ahora, así que posiblemente eso también me baje un poquito los FPS El tema es que voy a mostrarles que fue lo que hice fuera de cámaras, así entienden un poquito que es lo que vamos a hacer hoy Porque hoy vamos a dedicar la segunda mitad del episodio posiblemente a ir a una mina o el comienzo del siguiente Así que aquí genere caucho por el Industriacras, me llevé lo necesario, hice team para hacer cables Y estuve haciendo bloques, por eso me quedé con, bueno, no con todo el material que tendría que tener Pero me comí materiales, también tengo pocos diamantes, así que eso, hice estas máquinas que están aquí Que dan EU, aquí dice un EU por TIC, STORED, bueno ahora supuestamente es medio de noche, son las 8 y 40 Así que esas máquinas no tienen por qué producir energía, tenemos ese molino de allá que está yendo bastante fuerte El viento está fuerte parece el día de hoy Vale, el tema, lo que vamos a hacer el día de hoy Es básicamente un generador de una especie de alcohol Ah, y ahí arriba tengo procesándose cactus, que si se dan cuenta yo podré los cactus de ahí atrás para este episodio Así que vamos a empezar antes de irnos a minar, vamos a hacer una super máquina Vale, para hacer la super máquina tengo aquí creo que todos los ingredientes para comenzar Así que vamos a empezar por la otra parte, voy a hacer el, esto, el biodiesel Poder verde, vamos a hacer biodiesel hoy Se hace con bloque de maquinaria ligera Así que vamos a buscar aquí el primero, así dejamos que con el otro bloque se termine de hacer ahí arriba Bloque de maquinaria ligera Bloque de maquinaria ligera Este se crafteo con 3 de copper de cualquiera de los mods Hierro y componentes mecánicos Que los componentes se hacen con 4 de hierro y 1 de copper Tenemos componentes aquí que se encuentran en las dungeons Hierro Y copper Un montón de copper Vale Así que vamos a empezar primero por hacer los componentes Que son 19 de estos Y se necesitan dos componentes por cada uno Si son 19 son 19 20 menos 2 40 necesito Necesito 40 componentes Menos 2 38 componentes Vale Los componentes se hacen así Tengo 5 O sea que necesito 33 Vale Vale Tengo 21 Vamos a ir a sacar más hierro y más copper Uff Esto es un gastadero de materiales Ya sé Pero Ya les dije que nos están quedando pocos Bueno Bloques de hierro no Voy a llevarme un par de bloquecitos de hierro Porque sé que pueden llegar a faltar Y Con bloques de hierro no tengo problema Sacamos esto Ponemos esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y seguimos sacando Dijimos 33 26 31 33 Perfecto Ahora vamos a sacar más copper de algún lugar De algún mod que no vea que sea tan necesario El copper Va a ser de este Que es el Vale Del que saqué recién Vale Sacamos copper Y seguimos haciendo Ahora lo que viene es Poner Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Y salen los bloques de máquina Que necesitamos 19 Salen dos por cada uno Así que Me quedé con 22 Con la tontería Pero bueno Mejor Que sobre Que no Que falte Porque seguro Después vamos a necesitar esto Y ahora necesitamos Los verdes Que se llaman Exprimidor industrial Para eso necesitamos El tinte verde De la parte superior Que por suerte Lo puse a hacer Antes de De comenzar el capítulo Y ya debe estar Porque esos hornos De ahí arriba Son la leche del cordero Y hacen todo Extremadamente rápido Son las 12 y 46 En minecraft Espera Ya parezco Radiofónico Vale O cacafónico Cacofónico Cacofónico Es una palabra Cacofónica Vale A ver si aquí Cómo van las cosas Bien En el capítulo anterior Hicimos un tanque Ahí abajo Para que alimente De agua Ahí arriba Y nada Que una máquina Pueda funcionar Eficientemente La alimentamos De energía eléctrica La tienen Ahí la máquina A ver si puedo Mostrarles Bueno La tienen ahí Atrás la máquina No sé dónde La tienen aquí La máquina Es esa de ahí Atrás No sé si se llega A apreciar Pero bueno Ahí estamos Vamos a Hacer este Crafteo Que se llamaba Exprimidor Así que aquí Tenemos que poner Exprimidor No es más fácil Hacerlo con el ley Así que Vale Esto es tal que Necesito pistones Y los pistones Se hacen con hierro Madera y roca Roca Madera Hierro Hierro Y reston Hierro Tengo encima Miren Se me coló Un metabot Hierro Voy a sacar Hierrito De aquí Más Y Preston Que tengo que tener aquí Poco En realidad Vale Necesito dos pistones Por cada uno Y dijimos Que eran ocho Dieciséis pistones Así que bueno Esto aquí Esto aquí Primero Descrafteamos La madera Vale Ponemos Esto aquí Me va a faltar Madera Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Y sacamos Los pistones Van cinco Necesitamos Dieciséis Así que ¿Qué tal la madera? Que para eso Yo me crafteé Antes de empezar El episodio Una hecha Que no la veo Vale Es esto Tengo que encantar Volver a encantar Todo de vuelta Porque O por lo menos Repará Porque Voy a repararme La armadura Sin más Porque se me está Empezando a estropear Y no quiero No voy a hablar De este bosque Porque es el bosque Que me costó Tanto levantar Y saben que Con lo que costó Levantarlo No me gusta Que cada vez que salgo Se esté expandiendo Un poquito más La contaminación No importa mucho Porque Dentro de la casa Creo que no va a entrar Que no va a afectar Si afecta Simplemente Me pongo un día A quitarla Que se quita Como picándola O algo por el estilo Pero No me gusta nada Ahí tenemos Una mesa de crafteo Que no sé que pinta ahí Pero bueno Esa mesa de crafteo Me la tendría que llevar Un día Pero hoy no será Ese día Nada Como decir La maus estuvo aquí Saben Típico Vale Me llevo esto también Hay un agujero La mina que quiero hacer El día de hoy Tiene que estar lejos O medio lejos De la casa Por el simple hecho De que Debajo de nuestra casa Pueden generarse reinas Y bajamos mucho Y no No me gusta Además Si nos vamos Pueden Despaunear Los mobs Y la verdía Eso me sirve Che La casa está quedando Bastante bonita Solo que voy a tener Que plantar Me quemo Me quemo Me quemo Vale Plantar árboles Todo por aquí Para que no se vea O sea Lo que me gusta hacer a mi Con esta Lo que estoy tratando De hacer yo Es Tratando de plantar Un bosque Que lo llevo bastante bien Por cierto Alrededor de la casa Tipo Bosque de fantasías El ingeniero Que está en un bosque De fantasías Creando cosas Más o menos así Y de paso Estos árboles Tienen algo que hacer ¿No? Porque estos árboles Brillantes No tendrían que existir Pero bueno Pero bueno Ahí Cada loco Con su locura Y cada cuerdo Con su locura No Cada cuerdo Con su cordura Vale Ponemos los árboles Sacamos esta madera Hacemos algo Otra vez que así Agarramos la piedra Hacemos así Y así 12 Ponemos esto Y ponemos esto Y sacamos Dije que necesitaba 16 ¿No? Sí Vale 2 por Ah no No necesito tanto Si salen 2 de cada uno Bueno Bueno entonces Creo que Los componentes mecánicos Van aquí Necesito más de estos Por cierto Voy a necesitar Me perdí Esto lo pongo aquí Y el hierro Los extremos Y entonces Tengo que poner Esto aquí Y necesito 1, 2, 3, 4, 5 Vale Necesito más componentes Necesito 8 Vale Necesito Digo 8 ¿No? Ya está 8 Vale Y ahora A construir Tengo Los bloques de máquina ligera Vale Esto necesitaba 19 bloques de máquina ligera Y esto se craftea Vale Listo Y tengo el mantillo Del ingeniero encima ¿No? Pues tengo todo Para hacer esto Vamos a la parte De arriba de la casa Porque no lo quiero hacer En la En la parte de abajo Por el simple hecho De que Se me pueden empezar A Disculpen si le di un golpe Pero Que se pueden empezar A Superponer cosas Una encima de la otra En el terreno Y no quiero tocar Mucho el terreno Tampoco quiero que Se expandan Las cosas De mecánica A la parte de atrás De la casa Y me parece que Este lugar Está bastante bien Hacemos esto Tal que así No me fijé mucho El posicionamiento Porque la verdad No me interesa Esto Con esa cantera Vamos a hacer Desaparecer todo esto También Este episodio Es medio intervalo Y el que viene También para que Se genere En Ender Pels En la parte de abajo De De tal De En la granja De Ender Pels Y poder hacer Lo que tengo que hacer Saben Que es la Quarre Y la regadera De Ender Que por cierto Necesito más Cuarta Vale Esto tal que así Y ahora le damos Clic derecho En el centro Y tenemos El exprimidor Industrial Este exprimidor Industrial Creo que tiene Una interfaz En efecto En la cual Uno puede meter Semillas Y cosas orgánicas Y va a generar Biodicel No se si necesita Una entrada de energía Cosa que nos vamos a fijar Porque si funciona Con energía Va a funcionar Con RF Y es solo tirar Un cable Hasta la entrada De energía De eso Que creo que La entrada de energía Va a ser Algún lugar Que tenga Bueno Aquí hay un tubo Que Ah vale Si Esto Necesita RF De alguna forma Vale Bueno tenerlo en cuenta Voy a meterle Semillas Porque esto lo hace En base a semillas Muy bien Venimos aquí En base a semillas Y cosas naturales Así que vamos a agarrar 64 semillas No está nada mal Y brotes Red de roble Y lo vamos a meter Y vamos a buscar Alguna forma Eficaz De que meta De meterle energía Pero ahora que estoy pensando Los Ah si yo tengo Si yo tengo Maderas De Mangueras de RF Todo comunicado Por el mismo sistema Así que Por ahí se lo puede hacer Entrar por abajo No Vamos a fijarnos Si esto es así Vale y vale Perfecto Y ahora Necesitamos Es uso dicho Es uso dicho Se hacía con A ver No se lo voy a hacer Entrar con este cable Sino con esto Leadstone Fluxstux Vale Que las Vamos a ver Si tenemos Primero Cosa de no gastar Ven El lagazo Que me metió recién Es normal Vale Ven No sé Que pasa Que de vez en cuando Se queda Para Está empezando Quedar enganchado El minecraft Vale Vale No tengo Tengo Tuberías Cinéticas De anodin Y tuberías Cinéticas De madera Y cinéticas De hierro No tengo De Redstone Vamos a ver Si tengo En el thermal Que estas tuberías Son del thermal Pues Si emboco El thermal Estaría bastante bien Aquí este es No Pero tengo Un Stim Dynamo Necesita Agua Y un combustible Sólido Para generar Energía Agua Y un combustible Sólido O sea Lo podemos Hacer A ver Vamos a ver Que tool Esto Solo Por probar A ver Si las dos Máquinas Pueden Coexistir Vamos a dejar Pistones Que creo Que tenía Pistones Yo ya Aquí dentro A ver si Tenía pistones Si no De pistones Vamos a dejar El hierro Aquí Esta viene Ahí esta es la parte Donde Thermal Esta es la parte Donde me pongo A dejar las cosas En su lugar Dentro del episodio Saben Todo lo que use Vuelve A su lugar De origen Bloque De maquinaria Y el otro bloque También lo voy a dejar Aquí Vale Esto lo pongo Aquí Esto lo pongo Aquí La madera La tiro Las feces La tiro Y Esto verde Lo pongo Aquí Y Preston Lo voy a petejar Aquí Tengo 54 Preston Nada más Por eso Urge Ir a la mina Combustibles De sólido Que va a ser Carbon 64 De carbón Vamos a ver Si esta cosa Por lo menos Como apaño Para ver Si funciona Si funciona La máquina Funciona en verdad Vale La baja de FPS Me parece Que voy a tirar Un molino de viento Ese de arriba Porque ya son Dos cosas Que giran Permanentemente Dando vueltas Y bueno Aunque dijo Creo que dije Dos cosas Que parecen Bastante No Vale Creo que Va Aquí Vale Dejar Un poquito De combustible Sólido Un poquito De agua Vale Ahí genera Energía Vale Y esto Hay que configurarlo No O sea Ignorado Baja Alta Aumentation Información RF Por T Como hago Para que Para que Para que Esta cosa De aquí Vale Como hago Para que Gire Vale Esto saca Las cosas Las cosas Vale O sea Energía Tiene Bueno Ya lo veré Vámonos a la mina Está Está bien Está bien Sé Cómo Funciona Me tengo que fijar Bien Cómo conectarlo Me parece que Tener que conectar Con uno De esos Pero Ponérmelo a craftear Ahora es un lío Que la verdad No quiero pasar Por ese lío Vamos a ver A dónde Nos vamos Me llevo al final Un montón De porquería En el inventario Voy a dejarme Las herramientas A mano Esto Este pico Que es Súper épico Tengo martillo Pico y pico Un pico Que no sirve Para nada Y otro pico Que es La súper leche Pala Y mochila Voy a empezar A tirar porquería Esto lo tiro Esto lo tiro El carbón Me lo voy a dejar Por si necesito Hacerme trochas Que no tenemos Ninguna forma De iluminar bien Y en la noche Pues perfecto Pues arriesgarnos Un poquito Che El molino Eso que me está dando La agua O sea Verlo Puede ser Puede ser No les voy a decir Que no Tendría que haberme Encantado Pero supuestamente Con los materiales Que Que voy a recoger En la mina Es necesario Vamos a ver De algún lugar A que no haya ido Así de paso Un poco de episodio De exploración Que hace mucho Que no hago ¿Cuánto voy De episodio? Perfecto Me va a salir Redondito Redondito El episodio Vale ¿A dónde estoy yendo? Vale Por alguna razón Mi casa Apunta hacia allá Así que voy a empezar A recorrer esta zona Voy a empezar A ir derecho Hay una sabana Así que voy a ir En esta dirección Voy a cambiar El pack de texturas Dentro de poco Sí que se los dije Pero Vale la pena Enfatizar Porque hay gente Que me lo está pidiendo ¿Me está yendo Lagueado? No sé si tendría Que reiniciar En Minecraft Y Y ver Porque es extraño Que me esté pegando Lagasos En este lugar Vale Vamos a meter Matar a estos Dos Umbrians Que son un Pokémon Me dieron algo nuevo Bueno Esto de loot Está Vale Me dieron Una Orient Berry A ver That Health Cura Health Health Y Cures de Poción Efect Una que cura Efectos de Pociones Y otra que te cura Básicamente Ahí tenemos La nave Espacial Vale No El castillo No sé En qué dirección Estaba yendo Pero Vale Así ya Pues perfecto Pues genial Hay un montón De pescados Debajo del agua Lo que me parece Increíble Que es Del Mod Flying Criatures Criatures Flying Es un mod Que agrega Criaturas De agua Y voladoras Las voladoras No las he visto Hasta ahora Pero Las de agua Si Es más Nunca me he fijado Al cielo A ver si veía Pasar algo Que tampoco va a pasar Porque Los mods Que generan Criaturas Son Últimamente Son tan Tan erráticos Que me encuentro Con bichos Nuevos Prácticamente Cada tres capítulos O sea Me encontré El otro día Creo que fue Un Pokémon nuevo Y además Los Pokémon jefes Ni los hemos visto Vale O sea Vimos una vez Un Nintals Así Sombrío Parado Sobre las dos patas Traseras Que nos atacó Con bolas de fuego Que no lo podía Avatar O sea El nivel que estaba De armas No lo podía matar No lo podía bajar Con nada Tenemos el stand De echoes Que no me gusta Nada Como stand Espero Morirme pronto Y encontrar otro Y hacerme otro Vale Pero Hacerme de otro Vale Creo que por aquí Podemos ir Bajando A ver Déjenme ver Porque no me quiero acercar A Al lugar Que tengo recorrido Quiero ir más Por aquí Por allá Me gusta Que esto sea Una sabana Saben O sea Porque tengo Todos los biomas Hasta ahora Tengo desierto Sabana Me faletaría Ese Frost Estoy cargando Un mundo Entiendo Me falta Ese bioma Con hielo Montaña También También he visto Montañas Tengo muy Grande Lo que viene Siendo El Renderizado Porque me está Ocupando Muchísimo Mapa O sea Supuestamente Esto es Todo lo que Vemos nosotros Pero claro La distancia A los chunks Que nosotros Vemos Es esta Vale Estos son los chunks Que nosotros Vemos Ok El lago Que tal Que cual Y si nos Alejamos Podemos ver Todo el mapa O sea Ah Y las aldeas Nos la marcan Con un logotipo De aldea Hay una aldea Que vi al principio De la serie Que no la ha vuelto A ver Y me llamó Muchísimo la atención Porque hemos estado En Hay un Arturito Que me voy a llevar La hair Porque sirve Para crafteos Que es una hair Es lo mismo Que tener una hair De hierro Y la verdad Me sirve Para hacer Un par de cositas Del industrial Así que me la voy a llevar Va No sé Ahora estoy en duda No me acuerdo Si me sirvió Para hacer Pero me pinta Que sí Vale Esto es pantano Bioma de pantano Nuevo bioma Chicos Va No sé si nuevo Porque recuerdo Creo que recordar Un planetoide Ahí al costado Vale Yo me pondría A minear Por aquí ¿Saben? Pollos Nuevo huevitos Nuevo huevitos Un huevito Para la mouse Esto Listo Me encanta Que de Que te aparezca El critical Ahí Topapu Vale Me voy a meter En esa Como rabina Como Hueva Con agua O Lo que sea Eso Para ir Para abajo Vamos a ver Si hay algo Más Interesante Uy Es una flor De hueva Vamos a ver Si hay algo Más interesante Cerca Porque si me dice No No hay nada Interesante Es más Podemos ver Hasta Los chunks Que estoy cargando Es impresionante Vale Hay cerdos Ahí abajo Podría bajar Picando Vale ¿Cómo? ¿Cómo? Si yo rompo esto No caigo Vale Vamos con El de eficiencia Mira Marble Esto es otra De las razones Por las cuales Tengo que bajar Saben Que necesito Completar Un par de cositas Carbón Me llevo Vale Me encanta Picar con esto No me gusta La piedra Así tan blanca Pero el pack De texturas Lo voy a cambiar O sea La persona Por la que Lo cambié Que me exigía Prácticamente Me exigía Que lo cambiase Me dijo Que este Tampoco le gustaba Así que Puesto A ver Vale Vale Voy a meter Un par de cosas Dentro de la mochila Si me permiten Las veces no Y de paso Descarto un par de cosas Que no necesito Esto lo meto 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 Che con el pico este Pico que da gusto Saben Vale Y meto un poco de marble Saluden a la puerta Lo bueno es que Y al auto también Saluden a Madre mía También También parece Que está un poquito De fónica Uy va También parece Que está un poquito De fónica La puerta Lo bueno es que Puedo utilizar Este pico normal Para lo que me sobra Saben Así no tengo Tanto problema Tanto problema Mío Yo esto Creo que si Mato un cerdo Con esta espada Me va a dar Mucha más comida Y eso A mi me sirve Salir a A rapiñar Bichos Voy a matar Ese creeper No se si es un creeper O un zombie Con este par de texturas Esa es otra De las Me acabé de meter Un crítico El zombie Bueno Hay un montón De bichos También Si Esta es la parte Del video Donde entra la gente Ignorando que estoy grabando Y Pues se piran Así que voy a hacer Una pausa Vale chicos Ya estamos de vuelta Lo típico Que me pasan Prácticamente todos los videos No se Porque yo aquí estoy La verdad estoy bastante Tranquilo O sea Normalmente cuando no estoy grabando Y esto es 100% así No No entran a esta sala O sea Pueden pasar horas Y yo aquí Y Es ponerme a grabar Y hay un instinto salvaje Que le recuerde las venas A la gente Que dice Bueno Ahora Es el momento exacto Para meterme Y se me llena de ruido El episodio de fondo Atrás Y no No es Lindo Saben Me llevo un montón De manerales Porque creo que Esta va a ser la expedición Más Más fructífera Con respecto a eso Está bien Que tenemos Vamos a tener carteras Y toda la bola Pero nunca está de más Buscar minerales De esta forma Y carbón Y toda la bola Porque Pienso que con la fortuna Del pico Se consigue mucho más Bueno Podemos Ahora podemos hacer La ender quarry Con efectos Que la quarry anterior La del buildcraft No tiene la capacidad Pero Esta mina es enorme No tiene la capacidad Pero ahora Más o menos Un apaño Nos hacemos Vamos a hacer Antorchas ¿Vale? Porque si no No me va a gustar No ver nada Y sé que para el video Eso es un chusco Bastante grande Yo también Hay videos De Minecraft Donde Hay gente Que se pone A minear Símbolo de antorchas Y primero Me encanta La mecánica De las antorchas En Minecraft Porque lo hace Mucho más De expedición ¿Saben? Que tú tengas Que poner antorchas Para poder ir De un lado a otro Y el otro tema Y también se nota Que si consigues Algo que te da Visión nocturna Se nota El avance De los juegos ¿Saben? Y me gustan Esos Minecraft Que uno va Avanzando Y termina Super chetado Pero al principio Era un truño Que lo mataba todo Como yo O sea En esta serie Creo que Daba dos pasos Al principio Y me mataban Normal Normal Antes Bueno Era No entendía Yo de lo que Me estaba enfrentando En ese momento En ese momento Era Uy ¿Qué es esto? Me voy a meter aquí Y hay lugares A los que Día de hoy Digo Pues me matan ¿Saben? Ahora mismo Una mina Me llega a parecer Un alien De esos Tochos Que va De los chiquitos Esos que se te plantan A la cara Y estén muertos Y bastante liado Porque ahora Al no tener madera Se me pega Uno de esos A la cara Y mi personaje Cataplum ¿Saben? Explota Y que todas las cosas No las recupero Había una forma Que me dijeron Ustedes en los comentarios Porque yo también Dije que era Bastante injusto Me dijo uno De ustedes En los comentarios Que había una forma De configurar El Optifine Creo que era El Optifine O no El Optifine No El Ney Que te permitía Guardar Objetos En un inventario Aparte Si ves que vas A perder Los objetos Y tal que cual Que los ponga ahí Y no se pierden No tengo idea De cómo se hace ¿Vale? Me tendría que poner Explorar Un montón de cosas Y meterme En un montón de sitios Y ya con Con el tema De los mods Encima que me pongo A hacer eso Encima Hoy quiero también Grabar Lolcito Que me hice Un canal secundario De Loli Lo tengo más Abandonado Que qué sé yo Hoy me di cuenta Que los youtubers Éxito Que no soy yo Obviamente Hacen algunas Terquiñuelas Para que sus Videos Se vean más Y parece que Las usan Desde el principio Y cuando no Están recibiendo El apoyo Que tienen que tener O creen Que tienen que tener En uno de sus videos La vuelven a usar O sea Lo usan Para levantarse Y yo nunca Dice esas cosas No son Terquiñuelas Utilizan Tags Específicos O tags En descripción Específico En la descripción De un video Específicos Para poder Armarse Más tags Y tags Que estén A la moda En ese momento Que no tienen Nada que ver Por ejemplo Hoy vi un youtuber Que puso Ignored This Ignorar esto Que se ve Que lo habrá puesto Para un montón De gente Que no solo Son argentinos Y empezó A poner cosas Que no Yo no Yo no entendía Por qué Puso esas cosas Vale Y me di cuenta Y razonando Después un poco más Que no tenía Nada que ver Con su canal Obviamente Era un canal De gameplay No voy a decir Y no tenía Nada que ver Con su canal Pero un canal De gameplay Y en plan Posa En plan De esos que dices Este chico Está más fijado En el mundo Ya sabe Que va a hacer En su vida Y que va a seguir Haciendo Durante los siguientes 50 años Estar en youtube Vale Que no creo Que haya nada Que le dé más pan A ese chico Hoy en día Que estar en youtube Pero La verdad Lo que me llamó La atención Era que Puso cosas Que no tenía Nada que ver Y que poniéndose A razonar Después un poquito Me he dado cuenta Que el público Estaba orientado Es Esos tags Eran público De la edad Que los veían A él O sea ¿Cómo puedo explicarlo? Adolescentes Pre-adolescentes Que les gustan Los gameplays Y tal que cual Y también Esos adolescentes Que les gustan Los gameplays Que usan Los tags Para buscar Las personalidades Exactas Para que entren A sus videos Y las pasen Bien O sea Si entra Una persona Morruda Depresiva A un canal De gameplays Lo más seguro Es que te empieza A tirar el mundo Abajo Y te empieza Pero si entra Una persona Que vive el mundo Contento Y feliz Y que lo demuestra En el contenido Que ve Que no necesariamente Son gameplays O algo Que explice mejor Su forma de ser Pone tags El tipo Y lo hace Muy bien O sea Está muy bien pensado Poner tags De gente Que le va a gustar Lo que haces Y que va a hacerte bien En el video Que comente O sea Hoy en día Está bien Que este video No lo ve Ni su tía Pero Para los que lo vean Que serán Cinco O bueno Hay veces Que me sube No Esperen No me lo puedo creer Esperen que voy a hacer esto Para respirar Por lo menos Vale Vale No puedo respirar Vale Vale Voy a picar ese bajo No se asusten No se asusten No se asusten Vale Vale Esto hizo que Me di tiempo a hacer esto Vale Me tiene un lugar Que no me tenía que haber metido Vamos a llegar hasta una mina Que Uy Esto me sirve Esto también Que hice recién Me metí en un lugar Que no No quería meterme Y bueno El tema es ese Que Posiblemente Lo empiece a implementar Yo De la misma forma No se No creo Porque se ve Que es algo sistemático Que ha hecho él En varios episodios Y que le dio Le dio resultado Y como es alguien Que también sube minecraft Y No hay mucha diferencia En el contenido Va Yo creo que no hay mucha diferencia En el contenido Que yo subo Que sube Una persona De minecraft De los otros videojuegos Si Porque Obviamente Tienen sus años Experiencia Y yo Aparte del minecraft No tengo Va Tengo un montón De juegos de play Que subir Saben Pero Como tengo un solo procesador Poner un sistema Aparte de play Que Aparte de la computadora Que tengo yo Podría destrozarme El procesador Saben Así que tengo que fijarme Bien los requisitos Y cuanto consume Porque Para mi máquina Es muy distinto ¿Vale? Hacer procesos Porque el que Tener un solo Corazón De procesador Es algo que Me llevo A darme cuenta Que era lo que Estaba pasando Porque supuestamente Mi máquina Rinde mucho más De lo que En realidad Está Lo que puede llegar A rendirme En realidad Tendría que rendir Mucho más Pero Le falta algo Y ese algo Es otro corazón De procesador ¿Qué es lo que Hace eso? Es lo que hace Que la máquina Puede establecer bien Dos funciones Al mismo tiempo O sea Tener la grabación Y estar haciendo algo Yo por ejemplo El Minecraft Ahora lo tengo A 30 FPS Ustedes dirán 30 FPS es normal Sí Pero tendría que ir A 180 Con la máquina Que tengo ¿Saben? 180 190 Clavados Es más Cuando yo dejo De grabar Los números Suben Pero impresionantemente ¿Quieres que suceda Más seguido? La verdad que sí La verdad que sí ¿Cómo lo modificas? No No puedo modificarlo Es Es algo que no se puede Modificar en la máquina Lastimosamente Ni comprándole algo aparte Y Ustedes saben que A mí Esto me resulta O sea A mí me gusta Me encanta grabar Con esta máquina Porque tengo todas mis cositas Metidas Y tal que cual Así que por el momento Así que por el momento No voy a No voy a cambiarla Si veo que el día De la mañana La máquina Se me arruina O Ya estoy muy cansado Y Como todo no Llegará un momento Que cambiaré la máquina Pero yo soy una persona Que Le gusta Le gusta Sus cosas Le gusta Termino estableciendo Siempre un vínculo Con las cosas Y no quiero deshacerme De una máquina Viendo que todavía Me rinde Y que Eso Eso me lo criaron Desde chico Si Tú ves que algo Te sigue sirviendo No lo suelten No lo dejes Porque es algo Que te puede acompañar Bastante tiempo más De tu vida Y Dejarlo Antes yo me imaginaba Antes que los Era algo De chico ¿No? Pero Como que me quedó Una pequeña reseña Antes yo Sentía que los objetos Era racional ¿Vale? O sea Que los objetos Podían llegar a Sentir algo Quien sabe Y hoy en día Hay gente En otras culturas Que dice Que los objetos Después de pasar un tiempo Adquieren una Conciencia Una determinada Candida de conciencia A partir de la persona Sé Que suena locura Lo sé Pero entre religiones Y religiones La verdad De locuras Hay miles Porque las religiones Básicamente son eso A menos Ustedes imagínense Que todo lo que dicen Las religiones Fuera verdad El punto se hubiese acabado Hace bastante rato Disculpen Los que son Extremadamente religiosos Pero tienen que darse cuenta Que O Traten de darse Un poquito cuenta Si es extremadamente Religioso Piensa Tú sabes que El apocalipsis De muchas culturas Yo hubiese pasado Varias veces Y No pasó Saben Que eso Es gente Es cosas que La gente Creo Y yo tengo mi postura Sobre la religión Católica Terrible Pero Por lo que Viví Por lo que vivieron Los antepasados Del Lo que yo hago Del entrenamiento Que yo hago Con la religión Católica Que algún día Se los explicaré Bien No sé si Lo he llegado A vaticinar O explicar un poco Dentro del canal Pero La religión católica En su tiempo Fue muy Demasiado Opresiva Y eso no lo puede negar Ningún patólico Es más Lo ha dicho el papá Que las cosas Que hizo el catolicismo En su época Dorada Ponele Que también Que también podría ser Esta una segunda época Dorada Del catolicismo Pero yo no lo creo En su época Dorada Fueron Terribles Y Que eso De quema De brujas Cuando Quemaban Mujeres Y Bueno A mi En parte Va un poco De ese lado Lo que pasó Con Con mis maestros Con mi gente ¿Saben? Así que Lo mismo Que los conquistadores Hoy en día Y el otro día Censuraron Un grupo De chicos O Bueno Chicos no Un conjunto De personas Que fue A tirarle huevos A A la estatua De un De un conquistador Argentino ¿No? De un tipo Que fue Y tomó tierras Y nosotros Tenemos ese tipo Como un prócer Es un prócer Argentino Y Se paró Una mujer A testificar A decir Y Dijeron Que eran Un convoy Que estaba ¿Esto es diamante? Sí Esto es diamante Dijeron que era un convoy Que estaba yendo A un determinado lugar Y tal que cual Pero Vieron que estaba La estatua De este prócer Y por su 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 No la podían Dejar pasar ¿Por qué? Porque Esa gente Sus antepasados Esos mismos Procederes Que mandaron A quemar Y violar A sus mujeres Y asesinar A sus niños Y así Así Era como El pan de cada día En ese tiempo ¿Saben? Y ahora Es entendible O sea Para ellos Fue un asesino Es como que nosotros Estemos Como si se pararan En medio de Además Era una cumbre De esos pueblos Que son nuestros pueblos Originales Al fin del cabo Que ¿Verdad? ¿Cuántos diamantes? 20 diamantes Toma ya No, no son la mera Son nuestros pueblos Originarios Que de De sangre Esa sangre Corre por la sangre De todos los argentinos ¿Saben? Tengas la estirpe Que tengas Yo soy Creo que Tercera generación De Maspuches O sea Mis Mis tatarabuelos Mi tatarabuelo Era segunda generación Y su abuelo Entonces Soy Sí Soy tercera generación Entonces Y mi abuelo Era Era mapuche De sangre purga Tenía La pluma De El padre Que fue cacique Y Cacique es como Es como El Dueño de tierra No Es como El El capo De De los indios ¿Vale? Y Uno se pone a pensar Y que no Al final Hoy Se dice Que los indios Sudamericanos No eran guerreros Eran Cazadores Recolectores Que prácticamente No tenían armas Y que uno Iba Con esos indios A decirles En el tiempo Que los indios Serán indios ¿Vale? En el tiempo Que decían Y Iban a buscar A sus presas Y Las madres Mantenían A los niños En En Chosas Y Toda esa monada ¿Sabe? Y Y Y Vienen Los conquistadores Dicen Un niño De un salvaje Y Se las peleen Los revientan Y No Eso No No lo Termino de entender Ustedes Yo Con la iglesia Católica Digo Si algún día Me llevo A ver al papá Le digo Hola ¿Qué onda señor papá? Con todo el respeto Que le tengo Por favor Discúlpese Por los Cientos y miles De personas Que Que Masacró Su religión Durante estos años Estos años Estos años Y yo ahí Me arrodillo Ante usted Pero si no No Yo no Ni en pedo Y con todo lo que pasó Me arrodillaría Ante un papá ¿Saben? O sea Tengo que estar Muy fumado Yo soy católico O sea No es que crea En Dios En Jesús Pero vengo De una familia Católica No es No es No es Catolicismo Pero Cada vez que se celebra Algo por el estilo Católico Nosotros estamos Y ponemos el ojo ¿Saben? También entendemos Lo que es Entiendo yo Lo que es el esfuerzo De la fe Y que la gente Muchas veces Se apoya en eso Para Para dar pasos Adelante Y no quedarse Rezagada En multitud De cosas Que le pueden Hacer daños Terribles Pero señor Papa mío Usted me besa Los piantes No 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 quiero No quiero sonar Pesimista Pero Por favor Pónganse a pensar A que le A que Dios Le están rezando Muchos Al fin y al cabo Dios es aquí En la tierra No hay Y en su momento El que estaba En el puesto De su santidad Bueno Hizo las cosas Que hizo Mandó a hacer Las cosas Que mandó a hacer Así que Nada Eso Voy a Dedicarme Salir de la cueva Y creo que Ya estamos Vale O sea Tengo un montón De cosas Uy La pizla azul Me lo voy a llevar Por los loles Y voy a meter La mina Y me voy a llevar El lapizla azul Así de heavy soy O esto A ver si hay algo Que pueda Vale Vale Es que Claro Yo pico Y saco mucho Lapizla azul Y el tema Vale Nueve Me quedo con esto Me gustaría Encontrar Un poquito Más de diamante Bueno Lo quiero Pero no Por favor Gracias 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 Bien Ahora Más lapiz Ahora Me gustaría Encontrar Esto no es Del dracónic Así que Me paso Uy Es que el dracónic Lástima que se me quemó Un poco Pero Mena del dracónic Como tal Es muy difícil Encontrar Diamantes Agarramos El pico Bueno No sé cuántos Diamantes Tengo 26 Me está pegando Un lagar Uy Uy El profesor Vale Tengo 45 diamantes Que se dice Bien y pronto 45 Diamantotes Me gustaría Llevarme Más Preston Voy a Voy a dejar Algún mineral Que no sirva Para nada Voy a dejar Un poco De carbón Y voy a meter Preston Saben Porque Ilias Vale Esto no Esto Esto Y voy a meter Más redstone Porque la necesito Vale O sea Redstone Es súper útil En el pack de mods Que tengo Voy a Ahora sí Buscar un poco Más de diamante A ver si encuentro Mena de silicio Este silicio Es Si Esto Lo voy a necesitar Pero es para el galactic Así que voy a traer Esto Esto Y esto Vale Me voy a llevar Todo el silicio Que pueda Es difícil Encontrarlo Pero Una vez que lo encuentro La verdad Me lo voy a llevar Vale Carbón Más carbón Esto me lo voy a llevar Bueno Más que nada Por la experiencia Que tengo 32 niveles Solo picando Saben Vale Vamos a buscar Más silicio Vale El hierro No lo quiero ya Porque no puedo Llevar más Vale Porque si Por mi Me llevaría Todo lo que estoy Sacando ahora Vale Es raro No haber encontrado Voy a ver Si encuentro una gruta Estoy cerca Vale Voy a ir hacia allá Porque como hay una gruta Ahí al aire libre A la altura Que estoy yo Es más posible Encontrar diamante Y una salida Óptima Por ese lado Que por este Vale Me la pasé No Esta más arriba Bueno Me la voy a jugar Y voy a ir un poquito Para Adamantine Creo que esta es la espada Que tengo yo ¿No? Adamantine Me llevo El Adamantine Voy a ir por culo A esto De Pyron No Tengo la No No Hay un oro Que piqué recién Que me da la vida No Lo tiré No No se pica Con lo que piqué Vale Aquí va a haber Una 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 Dungeon Que la pasé Que se super vea Allá al fondo Diamante Este sí Que no me lo pierdo Vale Voy a poner Antorchas Ahora sí Para ilumin... Uy Va Que se me da algo En los ojos Vale Seguimos hacia adelante No paramos Non-stop Porque me parece Que adelante Tengo una Una mina Tengo mina Habemos minas Y creo que Y así Infuscolium Más diamante Vale Vale El diamante Me lo voy a tratar De llevar todo Porque Sigue siendo El mineral Más Más cotizado En minecraft Tanto para crafteos Como para cualquier otra cosa Y Me cacho en 10 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 Eh Piensa Rápido Esto 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 Vale Por favor Pica Vale Estoy pasando demasiado tiempo Dentro de la lava Esto me va a matar Vale 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 Había una fruta aquí Que tenía yo Lo bueno es que Me baja la vida lento Vamos a probar esto Vale Lo menos no se me van a ir las cosas Vale Tengo una bebida Espero que esta me salve No me salve Eh Voy a comer Voy a comer A ver si Me apago Nadé mucho tiempo Ponla Eso era perder Eso de recién Era perder Todo lo que tenía encima Vale Me quedo más espacio Para objetos Eh Dos frutas Eh A garete ¿Por qué ninguna? O sea Esas frutas Me tendrían que haber salvado Pero bueno Por aquí Por aquí Por aquí Y aquí estaba el diamante Perfecto Vale Aquí hay Silicio Silicona No se bien Una roca negra ¿Eso es roca? O es Error de las texturas Bueno Vale Me llevo más diamante Uy Más diamante Que rico Que rico Estoy dejándomelo ¿No? A huevo que me lo estoy dejando Eh ¿Qué todo esto? Vale 64 diamantes Y hay que ser Minero Vale Y con esto terminamos chicos Después Voy picando para arriba Pero Nada Espero que les haya gustado mucho este episodio De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio Para mucho más De En el futuro Con Serpil la mano Si no me quito el casco Porque no quiero Sacar cosas del inventario Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau Isbarito T T Gracias.